Y con toda la mejor energía del universo, ahora voy a dar el gran horóscopo poderoso semanal para el signo del análisis, del detalle, de la perfección para ti, signo del elemento tierra virgo y a todos mis amados de este grandioso signo, ya saben que si ustedes quieren ampliar esta consulta muy fácil, dale click a este enlace que te lo dejo en este video y te vas a conectar con el mejor grupo de expertos que a nivel mundial he preparado para ti, www.maestrodeldestino.com siga los pasos y tendrás una grandiosa consulta allí, están dispuestos y sobre todo en conexión las 24 horas contigo vamos a mirar en esa gran señal cósmica para ti y te sale el arcano de la fuente esta va a ser una semana de energía, de éxito, como estás trabajando, como estás conectando a cada persona a cada escenario, todo lo que estás haciendo lo haces de forma correcta, signo de virgo por lo tanto, simplemente agradece, simplemente sé tú mismo, no tienes que impresionar a nada ni a nadie simplemente como estás haciendo las cosas, estás en el camino correcto por eso, el color que te ayuda a fluir en esta energía y sobre todo en esta semana para que te vistas es el color azul, conéctate con las aguas, con el cielo, el color azul te da expansión sin límites recuerda que la única persona que se coloca a los límites eres tú mismo los tres números de poder, quiero que lo anotes, tienes el número 07, el número 52 y el 713 en esas 10 señales del tarot, veo en estas cartas que aquí hay un viaje, hay algo interesante que próximamente vas a hacer pero no sé, hay una energía negativa que tienes que tener como un amuleto, una protección, algo que debe llevar en estas cartas veo que en la parte económica y financiera, tú tienes que tener mucho cuidado especialmente como estás haciendo tus negocios, porque hay algo aquí como con impuestos o hay como algo que debes pagar o te me estás metiendo ya sea desde la ambición en muchas cosas y el que mucho abarca, poco aprieta, este es un momento que tú tienes que conectar más humildad, sencillez, compasión y bondad sobre todo en lo relacionado a tus asuntos financieros y económicos veo que en la parte del amor, los que tienen pareja, vienen cosas rápidas hay como una alianza o hay algo que desde el punto de vista económico vas a conectarte con tu pareja y esto va a traer enhorabuena resultados estupendos veo que los solteros y solteras se están pasando por un momento difícil es decir, hay algo que ocurrió y que viene desde el pasado arrastrándose y por eso es que no has conseguido el amor de tu vida te recomiendo para que cierres este ciclo, para que hagas una terapia de perdón para que cortes esos lazos que todavía a estas alturas están arrastrando veo que en la parte de la salud, momento de hacerte como tratamiento especialmente de la piel, del cabello este es un momento en donde tú no puedes allí como tener ciertas energías que te puedan estar desequilibrando todo lo contrario, ahora viene una nueva aventura una nueva apertura y sobre todo tienes que hacer como ciertas terapias holísticas alternativas sea por ejemplo acupuntura, teta healing que te reencuadre energéticamente cada uno de tus puntos energéticos te va a ayudar de una forma maravillosa colócate sellos en reiki que te eleven, te conecten porque ahora vienen grandes resultados el gran consejo astral que yo te doy signo de Virgo es que este ha sido un año de muchas sorpresas de mucha actividad intenso, de cambios por lo tanto, déjate fluir no estés allí desde el apego suelta y verás como todo fluirá para ti y después de este grandioso consejo astral si ustedes quieren tener una consulta conmigo de manera presencial sea en Ciudad de México o en la Ciudad de Miami en USA vas a escribir vía WhatsApp a este número más uno indicativo de USA 786-930-9812 más uno 786-930-9812 también yo puedo hacer la consulta de forma mundial ya sea vía Skype o por FaceTime pero comunícate vía WhatsApp a este número 786-930-9812 y con todo el amor quiero también agradecer a los patrocinantes que hacen posible que mi imagen esté radiante en este grandioso video entre ellos Aliesthetic Spa que cuida mi cara, mi cuerpo también a quien me peina, me corta y me mantiene siempre al día a mi estilista estrella Ariel López de Strange Hairstyle gracias por su colaboración y ahora vamos a colocar las manos vamos a juntarlas y a decir esta afirmación tres veces para que esta semana sea de poder de gran energía y dice así soy libre y disfruto la vida al máximo soy libre y disfruto la vida al máximo soy libre y disfruto la vida al máximo esa afirmación puedes escribirla tres veces aquí en los comentarios y te darás cuenta cómo comenzamos allí a llenarnos de luz, de armonía, de prosperidad gracias por tu apoyo dale like a este maravilloso video suscríbete si es la primera vez que estás observando este grandioso horóscopo por oso semanal y te dejo mis redes sociales sígueme en Twitter, en Facebook en todas las redes en Instagram porque cada día estamos creciendo desde el amor desde la apertura y desde esa prosperidad total te bendigo en tu camino de vida queremos buscar a este maravilloso y armonía aunque la imprescindible nadie duro el maravilloso sígueme nosочему